Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden y voy a cargar aquí directamente Y hoy, si todo va bien, quiero dejarlo sin decir muchos spoilers antes de la siguiente mazmorra Porque evidentemente va a haber más mazmorras, eso está claro Y... ¿Qué hicimos el último día? ¿Lo dejamos por la noche? Ah, sí, ya recuerdo lo que hicimos el último día Como siempre, tenemos cosas que comer en la nevera probablemente Abres el frigorífico, hay un pepinillo seco en una bolsa de plástico ¿Te lo comes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Experiencias pasadas nos dicen que nada malo, todo es bueno Venga, nos comemos las cosas al azar de la nevera 3, 2, 1, ya ¿Nos lo comemos o no nos lo comemos? Si nos lo comemos cabe la posibilidad de que caigamos enfermos y muramos o algo Y no podamos ir por la noche a hacer el macarra Que honestamente no sé qué opciones tenemos por la noche ahora mismo, pero bueno Comer, comer, siempre comer No sé para qué pregunto Comer Sabe realmente bien Tu coraje ha incrementado de forma grande Sin embargo, no te sientes muy bien, pero si sabía bien Decías irte a la cama temprano, mierda Pensaba que hoy sería el día en el que comeríamos algo de la nevera y no acabaríamos intoxicados Pero no Alguien le está poniendo veneno a la comida Es el día de la constitución, así que tienes el día libre Maravilloso Te preguntas cuándo volverá a llover Te preguntas si lloverá esta noche otra vez Cae lástima, digo A lo mejor comemos y no hay ningún tipo de repercusión Pero no Esto a la larga acabará siendo malo para los intestinos y todo eso Oh, buenos días Claro, espérate Es la Golden Week, ¿no? Ahora mismo en Japón Bueno En el juego Aunque No hay mucha diferencia porque aquí están a... Bueno, estamos otra vez, estamos otra vez detrás del juego Estoy grabando esto el día 7 del 5 Y ya están el 3 del 5 No, ¿qué? Pues eso, que voy retrasado Oh, buenos días Nanako Está viendo la televisión otra vez como siempre Llaman al timbre Parece que alguien está aquí Lo cual quiere decir que esta semana tendremos más o menos libre Eso es bueno Pero quiero dejar el live stream este Hasta que lleguemos al siguiente mazmorra Ya digo, soy mucho spoiler Chie Chie ha venido a verte Oh, guay, estás en casa Ey, si estás libre hoy, quieres ir a algún sitio Yukiko viene también ¿Quieres venir? ¿Qué decís, Nanako-chan? ¿Quieres venir? Sí, ven con nosotros ¿Te gustaría más quedarte aquí viendo la televisión? ¿Quieres venir con nosotros? O sea, sí, ven con nosotros ¿O te gustaría más quedarte aquí viendo la tele? Porque nada malo pasa en la tele Nunca Aparte que es malísimo para la vista Pero eso ya es aparte Estamos hablando de monstruos y todo eso Que puede o puede que no se esconden en tu armario Cuando te vas a acostar Yo os lo digo Debajo del futón, ¿no? Porque no hay espacio Sí, ven con nosotros ¿Puedo ir? Por supuesto que puedes Decides llevarte a Nanako con Chie y los otros Maravilloso Ahora hablemos de Cosas de investigaciones y asesinatos Con Nanako delante ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vas a Yunes Te encuentras con Yosuke Que todavía Está trabajando Y Yukiko Que ha terminado el trabajo Ya en la posada ¿Por qué traes a la pobre Nanako-chan A un sitio como este En la Semana Dorada En la Golden Week? Voy a decir Golden Week Porque yo creo que se conoce más Como Golden Week Que por otra cosa No creo que traduzcamos el nombre ese No lo he oído Muchas veces traducido Así que Golden Week Y ya está La Semana Dorada Para que nos entendamos ¿A dónde más hay para ir? Me encanta Yunes Pero se suponía que íbamos a ir en un viaje de verdad A algún sitio Si está trabajando Yosuke Hombre, Yosuke trabaja aquí Tendrá algún descanso O algo de eso Y si no pues estará escaqueándose ¿Qué más da? Su padre es el encargado ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos Íbamos a hacer Almuerzos En conserva En latas En cajas Wow Puedes hacer comida enlatada Nanako-chan O comida en conserva Oh Así que tú eres el Cocinero de la familia Muy impresionante Hermano mayor Oye Oye Cocinamos una vez una cosa que no era venenosa Lo cual es mejor que todo lo que Se puede decir De lo que se cocina en casa Porque siempre que meto el hocico en la nevera Acabo envenenado Hermano mayor Wow ¿Puedes cocinar? Bueno Parece que eres bastante habilidoso con tus manos Ah No importa Así ha sonado mal Yo también soy una muy buena cocinera ¿Sabes? Probablemente Si me lo hubieras pedido hubiera He hecho unas Ya digo Almuerzos En caja En conserva Eh Tan fácil como eso ¿Sí? Déjame pensarlo No ¿Qué te hace pensar que no puedo cocinar? ¡Vamos a cocinar y verlo por nosotros! ¿Qué te hace pensar que no puedo cocinar? Hagamos una competición de cocina A ver Y lo veremos nosotros mismos Oh La dama protesta demasiado Ah Nunca Además Nunca he dicho que sepa cocinar Pero tengo esta sensación Como que ganaría De todas formas Puedo entender eso ¿Pero qué? Yukiko Mira Nanako-chan puede ser nuestra juez Apuesto que haríamos algo Que estaría tan bueno como la comida Que te hace tu madre Nanako-chan No tengo madre Murió en un accidente Hey, Yosuke Hey, Yosuke Ah, ya veo Eh Lo siento, no lo sabía No pasa nada Aunque no tenga madre Tengo papá conmigo Y ahora tengo trabajo también Buen trabajo, Yosuke Efectivamente Súper, súper sutil Y me lo estoy pasando muy bien hoy Me encanta Yunes Adoro Yunes Sí Eso es bueno Jugaremos contigo cuando quiera Nanako-chan Sí Deberíamos quedar más a menudo Venga Nanako-chan Vamos a por una soda Por un refresco Ok ¿Quiere más a Yunes que a su padre? Es probable Es una chica fuerte Una niña fuerte Sí Me hace sentir como si yo fuera la niña pequeña aquí Eso es Voy a coger algo para Nanako-chan también Y ahí Yo me quedo aquí sentado Ah Hola Nanako ¿Quieres algo también? Nanako te da Te ofrece Una sonrisa Sin preocupaciones Sientes un pequeño vínculo Formándose entre ti Y Nanako Porque No puede ser de otra forma Hace falta más enlaces sociales Siempre Hablando todo un poco con Yuki Como no tenemos Va a hacer falta empezarlo Pero a partir de ahora Bueno Tú eres yo, yo soy tú Has establecido un nuevo vínculo Te trae más cerca Te acerca un poco a la verdad Tú estarás Bendecido cuando crees Personas cercanas de la justicia Y la chiquilla es la arcana de la justicia Porque me parece que ¿Cuál era el enlace social de la chiquilla del Persona 3? ¿También era la justicia? Creo que era la justicia también ¿Qué es lo que pasa con los chiquillos pequeños y la justicia? Estableces el enlace social con Nanako De la arcana de la justicia Puedes ganar más experiencia Bla, bla, bla Cuando fusiones ¿Quieres compartir un Takoyaki? ¿Quieres compartir un Takoyaki? Y el enlace de... ¿Era el colgado la del tercero? Vale, me he equivocado No sé por qué Lo has pasado bien con Nanako y tus amigos Esto era para subir el enlace social Para aprender el enlace social Y ya está Pero... Ahora Nanako Cuando tenga las... O sea, Nanako será un enlace social que se sube por las noches Lo cual es distinto La justicia, cuatro ojos, ¿eh? ¿Verdad? Hoy ha sido divertido, ¿eh? Ya lo digo Ya te digo Y aparte de eso Guardar Porque siempre hay que guardar Y aparte de eso Mirad que hay en la nevera A ver que podemos Morir intoxicados esta vez Nada te llama la atención Bien, pues... Como opciones Supongo que tenemos Pescar Tenemos estudiar No había exámenes la semana que viene Había definitivamente exámenes la semana que viene La lástima es que no está lloviendo esta noche Vamos a ir un momento a ver qué tenemos por ahí para subir por la noche Pero Yosuke y Chie van a subir la siguiente vez que quede con ellos Estoy casi seguro Tenemos bichos No O sea, sí Pero me gustaría tener uno más Y solo se puede hacer por la mañana Por ahora Compré refrescos, ¿verdad? Todos los lunes compro refrescos No sé por qué sería la primera vez que no los habría comprado Dejarme comprobar Por si acaso No hay bebidas Vale Estoy sopesando mis opciones Pero... Puede que estudiar O leer libro De pesca Sea la mejor opción Yo apostaría por estudiar seguramente Al templo puedo ir por la noche Pero nada más que está la loca Esa fantasma Que quiere peces Y no tengo peces Así que nada Mira las voces Las voces no dicen nada más que tonterías Voy a dejar de escuchar las voces en mi cabeza Porque eso no puede ser bueno para ser un mental Y todo eso Hacerle caso a lo que me digan las voces en mi cabeza Es mucho mejor Escuchar lo que dicen las voces en el ordenador Del chat Pero ya Que es casi lo mismo A ese nivel estáis más menos Voces que me dicen que queme cosas Así que eso Pero las opciones entonces van a ser Por cierto ¿Cómo va el tiempo? El sábado llueve Bien Mira Hoy ha llovido Y hoy es sábado Siete O sea que mira que bien El juego es todo Un complot Sobre la vida real Estudiar sería lo mejor Vamos a estudiar El test se acerca Si sacas buena nota en el test En el examen Serás Te volverías Conocido Entre tus compañeros de clase Y puede que te haga más popular ¿Quieres estudiar? Vamos a estudiar Venga La gente es lo que hemos dicho También podemos trabajar Se me olvidó decirlo Pero eh Decides estudiar Tu conocimiento aumentado Ya que Oh Mientras estudiabas Lees un Una serie de entradas En el diccionario Que te llaman la atención Tu conocimiento aumentado Y ya que has completado El libro Tu conocimiento aumentado A más Tres niveles más A ver si subimos De nivel en conocimiento Subimos una vez de nivel Si no recuerdo mal Si subimos otro nivel Estaríamos muchetos Y sacaríamos Super nota En el examen seguro Hoy es el día de la naturaleza Así que tienes el día libre De la escuela Te preguntas Si lloverá otra vez ¿Qué vas a hacer hoy? A ver si llama alguien Que llamar por teléfono No es bueno Van a llamar Van a llamar Están llamando ¡Ey soy yo! Esto puede ser un poco raro De pedir ya que quedamos ayer Pero quieres quedar otra vez Veré si puedo encontrar Alguien más Que venga con nosotros Bien Podemos quedar Podemos no quedar El enlace social Ya está a punto de subir Pero la palabra clave Es Voy a ver si alguien más Quiere venir con nosotros Hoy es miércoles Lo cual es malo Porque podría subir Los enlaces sociales De verdad Pero estos eventos No mostré casi ninguno En Persona 3 Porque te los meten En domingo Y los domingos Eran sagrados Así que no mostré casi ninguno Quiero mostrarlos Así que por supuesto Ey, ¿por qué no traes a Namako-chan contigo? Quedaremos todos juntos Namako-chan seguramente Como es el primer nivel Y va a subir ya automáticamente Pero ¿qué más da? Has hecho planes para salir Estudiar es para los pringados Podría haber estudiado por las mañanas Y haber visto si quedaba alguien más Pero Nos quedamos Acordaos que la última vez que quedamos Quedamos con Kou ¿Cómo se llame? Daisuke Y dijeron Ey tío Podríamos quedar alguna vez con Con Yosuke Pues Ahora Yosuke, Nanako Y estos dos mamarrachos A Namako-chan le encanta este sitio Lo primero que sale de su boca Cuando le preguntaba Dónde quisimos Dónde quería ir Fue Yunés ¿A quién podría echarle la culpa? Este sitio tiene de todo Es como una Como un almacén de la magia Puedo ver por qué le gusta De todas formas No es mona No es una monada Tengo una hermana pequeña también Ojalá fuera tan mona Como Nanako-chan Las manos lejos Que me conozco a los del pelo azul Como tú No te puedes fiar de nadie ¿Dónde tienes la furgoneta? Desgraciado Me he quedado con tu cara ¡No soy mona! ¡Oh! ¿Te he herido los sentimientos? No te preocupes No eres mona Eso es ir un poco lejos Oye, ¿eres estúpido o algo? Sí, es bastante Tontico Es bastante estúpido Ese es el Deizuke que conozco Con el que apenas he quedado una vez Creo Pero da igual O dos Aleja las manos De Nanako Yo no digo nada Pero Sí, es bastante estúpido Ese es el Deizuke que conozco No recuerdo Si hay ninguna Repercusión con nada Pero Bien, Deizuke Nos estamos riendo de tipos No te has dado cuenta Ey, no me Eh Joder Eh, no me Piropees así Eh, no creo que lo esté haciendo Eh, hermano mayor Por cierto A partir de ahora No os vais a cansar de oír eso Ah, esa televisión es enorme Sí, ¿quieres entrar dentro? Apuesto Siento que si viera Los deportes Una televisión así Me Metería dentro De la televisión Me Sería absorbido Por la Por la pantalla Que Venga Como si eso pudiera ocurrir Qué buen uso de las palabras Es halagar Es piropear un poco Sí Prometes en un día entretenido ¿Queréis ver un truco de magia? Mete la cabeza a Yosuke Sientes que tu relación con Yosuke Se va a volver más fuerte pronto Y con Kou y Deusuke también Y con Nanako parece que no Uh, qué raro No me lo han dicho específicamente Has pasado la tarde con el grupo Tal vez te voy a quedar dos veces con Nanako Bien Nanako hoy no quiere quedar Si quieren quedar Tiene la exclamación encima de la cabeza Como todo el mundo Pero siempre está en casa Porque tampoco va a estar por ahí Nada te llama la atención Nanako Algo Interesante Hemos ido a Yunese hoy Eh, sí Sí que hemos ido Estaba allí Y ahora Lo mismo de siempre Deberíamos estudiar porque hay exámenes Vamos a ver si podemos perder el tiempo por ahí Haciendo el mamarracho Que siempre es una opción Hacer el mamarracho en lugar de estudiar por los exámenes Es siempre bueno Pero no parece que haya nadie Y Yosuke va a subir Chie va a subir Como se llamen Los dos deportistas van a subir Mira Chie está aquí Pero ya digo Va a subir ya Me va a dar un objeto Que no está mal del todo Pero tampoco es gran gran cosa Así que las opciones serían Ir de pesca Que ya digo que no hasta que me lea el libro Leer el libro sobre pescar Y Estudiar o trabajar De trabajos podíamos hacer sobres y todo eso Una cosa que me gustaría ver antes de nada Son mis estadísticas Y por estadísticas quiero decir Esto Tengo un nivel de conocimiento Tengo un nivel de coraje Y no he subido todavía diligencia Ni entendimiento Ni expresión Expresión Creo recordar que era fácil de subir De Así sobre la marcha Porque creo que me acuerdo Pero vete tú a saber El entendimiento creo que era complicadillo Y la diligencia es fácil Porque uno de los clubes deportivos Me da Me da Me da diligencia Que es ir a los deportes Y creo que alguna cosa más Me da la diligencia también Ah Expresión me da el club de Teatro Así que tal vez sea facililla de subir Pero bueno Podríamos estudiar Si subimos a nivel 3 De conocimiento El examen lo abordamos Solamente Nos haría falta Si consigues buenas notas Bla 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 Si Solamente nos faltaría Recordar las preguntas Tipo test Estas que nos van a hacer Tu conocimiento ha aumentado Y solamente vas a subir dos niveles Porque es un poco al azar Si sube dos o tres Y la expresión la da el teatro Ya lo sé Pero es que la primera vez que jugué No entré al club de No entré a ningún club cultural Y entonces no subí eso nada No tienes planes hoy Decides ir a algún sitio Donde no suelas ir normalmente Primero A la estación de Yasuinaba Al Distrito Al templo del distrito comercial O al departamento de verduras De Yunés Vale Esto es un evento especial La semana a dolar algo tenían que hacer Así que tenemos ciertos mini eventos Podemos ir a la estación de Inaba Podemos ir al distrito Al templo Perdón Al templo que hay al lado del distrito Que sí que he ido alguna vez A sobornar a los chiquillos con bebidas Y a Yunés A la verdulería A ver a las verduleras por ahí Soltando rumores de la gente Suena todo muy entretenido Efectivamente Estación de Yasuinaba Al templo O a la estación Al departamento de verduras Las verduras son buenas Efectivamente A ver a la señora esa Que nos dice que nos comamos las verduras todos los días Súper entretenido El debate nacional Uy A la estación Vamos a la estación de Inaba Decide si a la estación de Yasuinaba Que no sé si Yasuinaba Es el nombre de la estación O es que el pueblo se llama Yasuinaba Siempre Y solamente lo llaman Inaba Para abreviar No hay nadie aquí Parece que el próximo hotel No vendrán Por un rato Comprar una bebida O ir a algún otro sitio Honestamente Comprar una bebida Si me recuperan ese P Yo compro lo que sea Has obtenido un tap soda gratis Has merecido la pena Cien mil veces Decides ir al templo Que hay en el distrito comercial En el camino de vuelta Hubiera ido al sitio que hubiera ido Hubiera acabado en el templo ¿Vale? Esto es un poco porque sí Lo bueno de no haber elegido el templo Es que he conseguido una bebida gratis Lo cual De hecho creo que ha sido gratis Lo cual está cojonudo No hay nadie La vieja y polvoriento El viejo y polvoriento templo No parece que esté En buenas condiciones Decís irte a casa Sientes que hay alguien vigilándote Tuturú Extraño animal Puede o puede que no sea Batman En plan zorrete Un misterioso zorro De repente aparece delante tuyo ¿Vive en el templo? El zorro te está mirando Te das cuenta de una ema Que es una plaquita de estas Donde escriben los deseos En los templos estos japos En su boca Este es El zorro misterioso Te da Pone la ema En tus manos Lee Por favor Ayuda a que las piernas Del abuelo Se pongan mejor Se mejoren Keita La ema tiene un deseo Escrito en él Ya ¿Por qué te habrá dado esto El zorrete? Esto es el animal Que decía la niña un día Así que he visto un zorro Como un animal Corriendo en el templo O escondiéndose en el templo O algo Es verdad Es el zorro este ¿Has encontrado Tu alma gemela Homer? Inspeccionando Lo más de cerca Te das cuenta de Que hay una Hoja Con un aspecto inusual Con una forma inusual Pegada En la parte trasera De la ema Del Cacho de madera No reconoces esta hoja De ninguna planta De por aquí Eh Es también Esto el trabajo Del misterioso zorro Adiós Corre Ah mira Esto va a ser gratis Hola viejo Oh No todos los días Se ven a jovenzuelos Como tú por aquí Nadie vive aquí Ya no vive nadie aquí Eh Suelo venir para Limpiar Para ordenar un poco Las cosas De vez en cuando Pero últimamente Mis piernas Están tan Doloridas Simplemente no puedo hacerlo He estado intentando Eh Poner este sitio al día Pero No hay suficiente dinero Para hacer nada Bueno Supongo que Pagaré mis respetos Si mis piernas No se curan No puedo mantener el templo Eso y No seré capaz de visitar a Keita Nunca más Es mi nieto ¿Sabes? Te preguntas Si podría ser el mismo Keita Que escribió La Emma Que tengo en la mano Súper descarado La Emma dice Por favor ayuda A que las piernas del abuelo Mejoren Ah Que esto que tienes ahí En tu mano Podría ser Esa hoja Eso es Eh Hace Tiempo atrás Tiempo atrás Mi abuela Siempre solía decir Que una hoja Con esta forma Era la mejor El mejor remedio Para los dolores Que hay Ah Que recuerdos Pero como has conseguido esto No creo que puedas encontrar Esto en las montañas Ya Por favor joven Podría Eh Pedirte que me Dejaras esa Hoja Le has dado La hoja Al viejo Que estaba Pegada A la parte Trasera De la Emma Oh Esto es Esto es Veamos un momento El viejo Se pegó La hoja En el En la pierna Pero no había que hacer Un remedio Con la hoja O es la hoja Así a palo seco Ni un té Ni un na Puedo sentirlo Está funcionando Mira el viejo Como corre Mira como salta Increíble El dolor Que he sentido Por Dios Sabe cuánto Simplemente Se ha desvanecido Me siento mejor Que me he sentido En años Realmente me has ayudado Joven Estoy tan Eh Estoy tan agradecido Ahora puedo ir A visitar a mi nieto Sea mejor Que pague Mis respetos Le den las gracias Al templo Por traer Por juntarnos De esta forma Corre abuelo Es un coche De carreras Un Formula 1 Estás Alucinando Con los increíbles Resultados No solamente Ha curado Sus dolores Sino que además Ha restaurado Su vitalidad El zorrete Sabe su escondite Con una expresión Contenta Parece entender Que el deseo De la EMA Ha sido Cumplido El zorro Está mirando A la caja De ofrendas Como para ver Sus contenidos Parece entender Que La Que el templo Ha recibido Una ofrenda Tal vez Te dio la EMA Con La hoja Para ese Propósito Para ese Propósito Explícito Jeep Porque los zorros Trazan Jeep Jeep ¿Qué dicen Los zorros Jeep? Así que ya podemos Resolver el misterio De la canción Parece que Le ha caído bien Tiene La boca llena De las mismas hojas Que la que le ha dado Al viejo Parece que El zorro Tiene Una gran cantidad De hojas misteriosas Con Poderes curativos Jeep El zorro Te está mirando Mythfully Honestamente No sé qué demonios es Parece que Con ojos deseosos ¿Habrá algo que quiera Que hagas para él? No puedes pensar Si no lo No puedes Si no pensar Lo extraño Que ha sido este encuentro Cuando te das cuenta De que el zorro Te está mostrando Una Pila De hojas Sientes un pequeño vínculo Formándose entre Ti Y el zorro Porque Aquí ya empezamos A entrar En un poco Un territorio Extraño La relación Enlace social Con la chiquilla Está bien Pero Esto ya empieza a ser Un poco extraño Un enlace social Con el zorrete Ah, es el ermitaño Guay Tú eres yo Yo soy tú Has hecho un enlace social Con un zorro Te trae más cerca De la verdad Has creado La arcana De El ermitaño Enlace social Con el zorrete Y para eso sirve El templo aquí Ahora tienes El enlace social Del zorro De la arcana Del ermitaño Bonificación de experiencia Etcétera Etcétera ¿Dónde tiene? Esas ¿Dónde guardará Esas hojas Tan increíbles? Te... ¿Piensas lo útil Que sería Tener este tipo De ayuda Mientras estás buscando En el otro lado? Jeep Corre El zorro Es adorable Y mola Que tenga un Que tenga puesto Ahí un babero Con corazoncito Solamente porque Entiende tus pensamientos Y sin embargo Tenga una raja Ahí en el ojo Macho El zorro Hace un gesto Señalando A la Caja de ofrendas ¿Ofrece sus servicios Por un precio? Buen zorrete Parece que el misterioso Zorro Está de acuerdo En ayudarte En tu búsqueda Porque sí Aunque parece que Requiere Una compensación Por su cooperación Devuelves la Ema Al templo Y te vas a casa Bien Esto ya veremos De qué forma Entra el zorro Dentro de nuestros planes Pero es muy bizarro Ah Y que Se está haciendo tarde Nos hemos tirado Todo el día En el templo Haciendo el mamarracho Decides irte a casa Bien El zorro El zorro Es una cosa bizarrísima Pero mola un montón Es súper guay El zorrete El zorrete El zorro